Para la guerra nada Los diálogos para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera es tal vez la noticia más significativa y de más profundo alcance en Colombia. La Universidad Pedagógica Nacional, en atención al compromiso frente a la realidad nacional, además de materializar los mandatos constitucionales, busca promover el debate académico desde la Cátedra de Paz. Aquí crecen la rabia y las orquídeas por parejo. No sospecha usted lo que es un país como un viejo animal conservado en los más variados alcoholes. No sospecha usted lo que es vivir entre lunas de ayer, muertos y despojos. No sospecha usted lo que es vivir entre lunas de ayer, muertos y despojos.